bienvenidos a la asignatura centrales hidráulicas es un curso electivo de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la escuela académico profesional de ingeniería mecánica tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos no es prerequisito de ninguna asignatura con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos y en un nivel intermedio la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad en virtud de lo anterior su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de las centrales hidráulicas al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de evaluar el funcionamiento y componentes de las centrales hidráulicas te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos